El agua para mí era un reto. Dentro del agua me sentía limitada, no me sentía yo. Fue mi nieto quien me hizo ver las cosas de manera diferente. A mi edad no ha sido fácil. Seguí con toda mi energía y poco a poco empecé a mejorar. Igual que yo sonrío a la vida, la vida me sonríe a mí, me siento feliz, me siento muy contenta. Gracias por ver el video.